La verdad que si tenemos que sacar algo positivo de esto es que vamos a recibir más cosas de toda esa catástrofe que estamos viviendo y bueno, una de las cosas es el tema de la vacunación. Nos llegó el día sábado un remanente que había en Esquel, en el área programática, de 30 nada más, vacunas para adultos mayores con factores de riesgo, mayores de 70 y 50 que es para mayores de 18 años también con factores de riesgo. Así que bueno, eso se empezó a vacunar en el día de ayer y bueno, mañana se sigue vacunando. Ya los 30 adultos mayores de 70 se vacunaron ayer todos. Bien, y hoy siguieron con los menores. Sí, sí, sí. Ayer se hizo una parte de menores y mañana se sigue con una parte de menores también, los menores del 70. Bien, sí. Bueno, lo bueno que sí, hay un anuncio del ministerio de esta semana entran vacunas y va a ser una partida especial destinada para esta zona por todos estos inconvenientes, ¿no? A partir de esta partida que anunció Pulatich y anunciaron desde el Ministerio de Salud de Nación, la pregunta es si están dadas las condiciones para albergar estas vacunas, digo, a nivel frío, por el tema de los cortes de energía, ¿volvió la luz en el hoyo? No, no volvió la luz todavía. Estamos allí, hicieron una prueba, pero bueno, encontraron otro inconveniente, por lo que tengo entendido. Sí. Quizás hoy, mañana, en el transcurso de estos días próximos, ya tengamos luz. Con respecto a lo que, las vacunas que nos envían, no van a ser las Sputnik, las rusas, porque esas llevan una cadena de conservación de frío más complicada, por así decirlo. Claro, sí, Super Freezer y demás. Lo que nos está llegando acá son las vacunas, las Covishid y las Sinopharm, las chinas y las indias, que tienen una conservación entre 2 y 8 grados en una heladera común, por así decirlo, ¿no es cierto? Que mantenga esa temperatura. Nosotros desde el martes a las 4 o 5 de la tarde estamos con el generador que tenemos en el hospital, así que bueno, se está manteniendo bien, no hay ningún inconveniente. Se para el generador dos veces al día para refrigerar, descanso y reposición de combustible, y mantiene bien heladera, porque tiene mucho hielo y demás, así que no hay inconveniente con la conservación. Qué buena noticia. Feo, te hago una consulta, digamos, técnica. ¿Tienen un grupo muleto? Digo, ¿se llega a plantar el que están usando? ¿Tiene algún recambio? Para tener en cuenta, digo, si es necesario pedir a la comunidad. Lo pedimos, ya me comuniqué con Defensa Civil de la provincia, que están repartiendo grupos, y bueno, estoy a la espera de que nos llegue el muleto que vamos a tener acá en el hospital. Ah, bien, por lo menos ya está gestionado, buenísimo. Sí, está gestionado, estoy esperando eso, que lo traiga. Perfecto. No, no. Feo, mencionabas recién de que no solo vacunas van a llegar, sino que también otros elementos que son más que bienvenidos. Mirá, a partir de esto no puedo más que agradecer la solidaridad y el gesto de todo el mundo. Las donaciones que estamos recibiendo en el hospital son muchas. La verdad que el hospital nos quedó chico y tenemos un depósito fuera, el hospital donde se está guardando, más allá de lo oficial, ¿no es cierto?, de la provincia y de lo que mandó Nación. Eso es otra cosa. Pero hablando puntualmente de las donaciones y de la solidaridad, yo más que agradecer y ver la gente que viene, aunque sea, alguno viene con un paguitito chiquitito, con unas gafas, un alcohol, y es un pequeño pero gigante aporte para nosotros, porque detrás de cada acción de esas hay una historia que nos cuentan, hay un esfuerzo y la verdad que eso es lo que nos da también un poco de ánimo y de fuerza a nosotros para bancar todo esto. Sí, te nota emocionado, Feo, al hablar de esto. La consulta, bueno, te pregunto hoy por hoy qué estarían necesitando en el hospital, con qué podemos colaborar como vecinos de la comarca, con los hospitales rurales, sobre todo en el hoyo. Me decías, bueno, tener un paquetito de gasas, un rollo de cinta, ¿qué otras cosas están necesitando? Mira, lo que es insumos, yo en este momento, se está haciendo un buen stock, tanto insumos como medicamentos. Yo en este momento no voy a salir a pedirle a la comunidad un paquete de gasas, alcohol o algodón, porque sería algo en vano. De hecho, trajeron cosas que nosotros no utilizamos acá, porque era algo muy específico para determinados sectores de hospitales, y lo enviamos ayer, antes de ayer, al sector de neonatología del hospital de Esquel. Ayer se mandó algo a Corcovado, que estaban ellos con un faltante y nosotros teníamos, entonces también le dimos a ellos. Así que en insumos, en este momento, estamos bien. Así que si puedo pedir es un hospital. Bueno, si vamos a pedir, hagámoslo bien, claramente. No vamos a estar con chiquitas. Es un hospital y una ambulancia de alta complejidad que nos vendría al pelo. Pero en insumos, te digo que no puedo pedirle a la comunidad nada más de lo que ya trajo. A la comunidad, a la provincia y de distintos puntos del país nos ha llegado. Bueno, sí, qué solidaridad realmente que se hace notar y que reconforta un poco. Y hablando de todas estas necesidades, bueno, por lo menos resueltas, lo más importante también, como siempre, es abrazar a ese capital humano, a los profesionales y las profesionales que están allí en el hospital. Feo, ¿cómo es la situación hoy? ¿Quiénes son justamente quienes están trabajando para proporcionarle a la población el servicio? Mira, yo esto lo dije ya en varios medios. Me saco el sombrero con lo que fue el personal en estos días. Desde que comenzó todo esto, el día martes a las 4 de la tarde, martes pasado, yo no tuve que llamar a nadie y te dabas vuelta acá en el medio del incendio y te topabas con un compañero de trabajo porque todo el mundo dejó sus casas, su familia y estábamos acá trabajando, brindando atención y contención a la gente. Somos los de siempre. Viene un grupo de apoyo de salud mental del hospital, del área programática Esquel. Se ha conformado una mesa de contingencia. Lo mismo que se había conformado en Epuyén con Jantavirus, ahora se conformó acá en El Ollo con el tema este de esta contingencia del incendio. Así que el aporte no es ese y después los mismos trabajadores de acá del hospital, los mismos compañeros. A mí me gusta en este momento representar un poco a ellos ante ustedes o la prensa, pero la verdad que nada, me siento más del equipo y felicitarlos a todos y agradecer porque el trabajo que se está haciendo. No tenemos horario, nadie dice nada, te quedas fuera de hora haciendo el relevamiento porque ahora viene la parte más compleja. Lo agudo ya pasó, el quemado pasó, ya se atendió, el traumatizado también. Ahora viene toda la parte emocional y la contención que tenemos que dar desde el hospital. Así que tenemos muchos meses por delante de un arduo trabajo. Seguro que sí. Bueno, también hubo personal del hospital que se vio afectado, ¿no? Directamente. Sí, sí, sí. Tenemos personal del hospital que ha perdido su vivienda. Así que bueno, también es un compañero de trabajo que es muy difícil. Lo ve, va a visitarlo y es realmente difícil. La solidaridad obviamente para todo el mundo, para ellos también, para todos. Esto es una desgracia. Como nunca se vivió en la zona, por lo menos los años que llevo acá viviendo, nunca viví algo así. Feo, claro, justamente creo que ninguno de los que vivimos aquí hace años, los nativos tampoco, por lo menos los testimonios que pudimos levantar nos decían que esto fue único. Me imagino la situación de tensión el martes por la tarde, el martes pasado, 9, cuando había que tomar la decisión de evacuar. ¿Cómo se llegó a ese punto? Se evaluó firmemente. En un momento, cerca de las, no me acuerdo del horario, pero 9, 10 de la noche, teníamos la amenaza de fuego que se estaba viniendo, estaba bajando por la montaña y se nos metía al barrio y se metía, teníamos, no sé, una línea recta, lo más próximo que lo tuvimos, más o menos 300 metros, 400 a lo sumo, y se venía. Yo estaba en comunicación permanente con el ministro, en Rawson y con los subsecretarios, y bueno, y le planteé esto, que es la posibilidad firme de evacuar, porque la verdad que se nos venía encima. En ese momento, bueno, el ministro me dice, bueno, ya ahora te llamo, me llama a los 5 minutos, que ya estaba llegando, ponían a disposición un camión de gendarmería y una camioneta de defensa civil de la provincia que estuvo a los 20 minutos acá, a disposición, hasta las 4 de la mañana estuvieron afuera, a la orden de decirles evacuamos o no. Suerte, obra divina, gracia de Dios, o como uno lo quiera llamar. El viento giró, dio vuelta, fue la llama para otro lado y no tuvimos que llegar a la evacuación, pero la verdad que se evaluó la posibilidad, estuvimos cerca. Por suerte no se llevó a ese extremo, pero me imagino la tensión. ¿Estaba previsto que se acerque el ministro Puratich a la zona? Él vino, esto fue el martes, el miércoles estuvo acá, a media mañana ya estaba acá, y después estuvo el viernes y el sábado. Volvió el juez a Rawson, que tenía actividad, y después volvió para acá, viernes y sábado estuvimos los tres días. Bueno, por lo menos la primera noticia que tenemos de gente de provincia trabajando codo a codo, realmente el perfil bajo fue el que tuvo el ministro, quizás también en el contexto de la visita del presidente, que a lo mejor opacó bastante el trabajo ministerial, pero bueno, eso también genera, por lo menos un poco de, no sé llamarlo confort, pero sí de cuidado, ¿no?, por parte de la provincia. La verdad que yo no me puedo quejar, porque desde el momento que se desata el incendio, al rato ya empezaron a acercarme, estábamos en comunicación permanente durante todo el martes, y te digo, el miércoles el avión de provincia hasta Esquel, a las 9 llegó a Esquel, a las 10 y media, a 11 de la mañana estaba acá en el hospital, el mismo miércoles. Así que, obviamente, quienes lo conocemos al ministro tiene ese perfil bajo de trabajo, de no andar con la prensa ni nada, no es su forma. Pero estuvo el día miércoles, viernes y sábado, hasta en la zona. Ojalá que esto no quede acá, que haya un reconocimiento por las labores de todos los funcionarios, no solo del hospital, sino brigadistas y demás, y que, bueno, obviamente el reconocimiento a todo este esfuerzo esté plasmado en infraestructura, en salarios y en todo lo que se merecen. Bien, Feo, por nuestra parte, muchas gracias, gracias por toda la labor que estuvieron realizando, que siguen realizando, porque me imagino que las distintas dependencias del hospital están a full, ni hablar en el gabinete psicológico, acompañando a las familias, a los trabajadores, así que, bueno, muchas gracias por todo esto. No, no, al contrario, gracias a ustedes por el tiempo y por la posibilidad de hablar libremente. Como siempre, los micrófonos abiertos. Gracias, igualmente.